A todos los presentes, siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día 14 de marzo del año 2024 y con fundamento en el artículo 53, apartado A, numeral 1 y apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 30, 31, fracción sexta, 81, 82, primer párrafo, 84, 86, 87, fracción primera, 88, 93 y 103, fracción primera de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, los artículos 7, 10, inciso B, 11, fracción segunda, 16, fracciones tercera, quinta, sexta y décimo segunda, 21, 26, 28, 33 y 34 del Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía de Coyoacán, se procederá a dar inicio a la trigésima sesión ordinaria del Consejo de esta misma demarcación. Para dar el cumplimiento a la convocatoria que nos ocupa y con fundamento en la fracción cuarta del artículo 16 del Reglamento Interno del Consejo, le solicito al secretario técnico procederá al pase de lista y de cuenta el quórum legal para iniciar la presente sesión, señor secretario. Alcalde, presidente, en cumplimiento a su instrucción se procederá al pase de lista de asistencia y verificación legal del quórum. Alcalde y presidente del Consejo, José Giovanni Gutiérrez Aguilar. Presente. Concejala Rosa María Ramírez Mesa. Presente. El concejal Antonio Alcántara Arauz se encuentra ausente, está convalesciente por medio del oficio ALCS COI AAA052024, justificó su ausencia por motivos de salud previo al inicio de esta sesión. Concejala Fabiola del Carmen Ovando Luna. Presente. Concejala Alberto Álvarez Palafox. Presente. Buen día. Concejala Aranza Sánchez Cue. Presente. Buen día. Concejal Pablo Ortiz Jiménez. Presente. Concejala Diana Laura Gutiérrez Castañón. Presente. Concejal Eduardo Olvera Macías. Presente. Concejala Soy Eliet Fernández Mejía. Presente. Concejal Paulo Emilio García González. Ausente. Alcalde, presidente, le informo que se encuentran presentes un total de 8 de 10 concejales, por lo tanto, existe quórum legal para continuar con la presente sesión. Bien. Pues toda vez que existe el quórum legal para la celebración de la presente sesión, solicito nuevamente a usted, secretario, de lectura del orden del día, con el fin de que sea sometido a este consejo para su discusión y aprobación. Con su venia, alcalde, presidente, el orden del día circulado previamente en conjunto con la convocatoria es el siguiente. Uno, romano, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número dos, romano, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Número tres, romano, lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. Número cuatro, presentación y discusión de asuntos y proposiciones con punto de acuerdo inscritos. Número uno, cardinal, proposición con punto de acuerdo presentada por la concejala Rosa María Ramírez Mesa, por la que se solicita a la Dirección General de Obras Públicas y Servicios Urbanos, realizar mesas de trabajo ante las comisiones unidas de rendición de cuentas y participación social y obras, servicios y espacios públicos, a fin de conocer los avances en los proyectos exitosos realizados por la administración del alcalde de Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez Aguilar. Número cinco, romano, asuntos generales. Uno, cardinal, del alcalde de Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, por la que en uso de las facultades exclusivas, conferidas por la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, informa sobre la presentación ante el Congreso de la Ciudad de México de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos ordenamientos con el fin de inhibir la venta de cerveza y otras bebidas alcohólicas en instalaciones fijas o semifijas del espacio público y en establecimientos mercantiles que no cuenten con autorización denominados chelerías en la Ciudad de México. Número dos, cardinal, del alcalde presidente José Giovanni Gutiérrez Aguilar, por el que informa la suspensión temporal de las sesiones del Consejo de la Alcaldía en virtud de haber solicitado licencia al Congreso de la Ciudad de México para ausentarse de su cargo. Número tres, de la Secretaría Técnica, para informar el procedimiento que deberán realizar los integrantes de este Consejo que decenas ausentarse para participar como candidatos de elección popular en el proceso electoral de 2024. Y número cuatro, también de esta Secretaría, por el que se comunica el informe trimestral de avance del Sistema Unificado de Atención Ciudadana en la Alcaldía de Coyoacán. Número seis, Romaro, clausura. Es cuanto, alcalde presidente. En esa virtud, le solicitan nuevamente, pregunte a las y los integrantes de este Consejo si es de aprobarse el orden del día sometido a su consideración. Por instrucciones de la Presidencia, les pregunto a las y los integrantes de este Consejo si es de aprobarse el orden del día tal como fue planteado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Presidente, le informo que existen nueve votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. En consecuencia, es de aprobarse el orden del día. Cumplida su instrucción, alcalde presidente. Bien, como tercer punto del orden del día, tenemos la lectura y en su caso la aprobación del acta de la sesión anterior. Solicito a usted, secretario de este Consejo, dar cuenta al del acta referida. Alcalde presidente, esta secretaria le informa que ha sido distribuida con anterioridad del acta de la sesión anterior, en conjunto con la convocatoria, por lo que se solicita su autorización para preguntar al Consejo si se dispensa su lectura, en cuyo caso se sometería a consideración y aprobación de sus integrantes en un solo momento. Proceda, secretario. Se consulta a los integrantes de este Consejo si se dispensa la lectura del acta de referencia. Los que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Al dispensarse su lectura, por mayoría está a consideración de los concejales presentes su contenido. ¿Algún comentario a este respecto? Al no haber comentarios, pregunto a las y los integrantes de este Consejo si es de aprobarse el acta que nos ocupa. Los que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Alcalde, presidente, le informo que existen nueve votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba el acta de referencia. Cumplida la instrucción, alcalde, presidente. Como cuarto punto del orden del día, tenemos la presentación y discusión de asuntos y proposiciones con punto de acuerdo inscritos. Le solicito a la secretaría que proceda a desaguar los asuntos enlistados. Con su venia, alcalde, presidente, como primer y único punto, tenemos la proposición con punto de acuerdo presentada por la concejala Rosa María Ramírez Mesa, por la que se solicita a la Dirección General de Obras Públicas y Servicios Urbanos realizar mesas de trabajo ante las Comisiones Unidas de Rendición de Cuentas y Participación Social y Obras, Servicios y Espacios Públicos, a fin de conocer los avances en los proyectos exitosos realizados por la Administración del Alcalde de Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez Aguilar. Se levanta el receso, tiene el uso de la bosta por cinco minutos la concejal promovente. Adelante, concejala. Sí, muchísimas gracias, estimados miembros del Honorable Consejo de la Alcaldía de Coyoacán. En mi calidad de concejala, presento un punto de acuerdo que refleja el compromiso del gobierno del alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar, con la transparencia y el progreso. Por ello, solicito respetuosamente a la Dirección General de Obras Públicas y Servicios Urbanos la realización de mesas de trabajo ante las Comisiones Unidas de Rendición de Cuentas y Participación Social y Obras, Servicios y Espacios Públicos. Estas mesas de trabajo tienen como objetivo principal conocer los avances de los proyectos exitosos emprendidos por el gobierno del alcalde. Su incansable labor y visión de progreso han dado un nuevo rostro a nuestra amada Alcaldía de Coyoacán. Es fundamental que la comunidad conozca, valore el esfuerzo dedicado y mejorar nuestra calidad de vida y embellecer nuestro entorno. Los proyectos realizados no sólo en obras físicas, sino también símbolos de progreso y renovación para nuestra comunidad. Al brindar la oportunidad de conocer estos avances, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la construcción de un Coyoacán más próspero y brillante. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, concejala. En términos del artículo 44 bis, fracción primera del reglamento interno, se someta a consideración de este consejo si el documento sometido se turna a las Comisiones Unidas de Rendición de Cuentas y Participación Social y Obras, Servicios y Espacios Públicos. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sí van a ser manifestado levantando la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Con nueve votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. Se aprueba el turno de la proposición de cuenta de las comisiones mencionadas. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 98 del reglamento interno y por acuerdo de este consejo que determinó a los promoventes de las proposiciones como presidentes de las Comisiones Unidas, es que se acuerda que la concejala Rosa María Ramírez Mesa presidirá las Comisiones Unidas de turno y el concejal Pablo Ortiz Jiménez se desempeñará como secretario de las mismas. Alcalde Presidente, le informo que se ha agotado la totalidad de los asuntos solicitados en el numeral 4 del orden del día, cumplido su instrucción. Como quinto punto del orden del día, tenemos asuntos generales, secretario. Le solicito informe si se inscribió en tiempo y forma algún asunto general para ser abordado en la presente sesión. Alcalde Presidente, le informo que se inscribieron cuatro asuntos generales para la presente sesión. De su parte, por la que en uso de sus facultades exclusivas, informa sobre la presentación ante el Congreso de la Ciudad de México de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y edición a diversos ordenamientos con el fin de inhibir la venta de cerveza y otras bebidas alcohólicas en instalaciones fijas o semifijas del espacio público y en establecimientos mercantiles que no cuentan con autorización de nominados chelerías. Tiene el uso de la voz, alcalde presidente, para estos efectos. Yo, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, en uso de las facultades exclusivas sin confe y que se me confirieron por la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, quisiera informar lo siguiente. Presento o presentaré más bien ante el Congreso local de la Ciudad de México la siguiente iniciativa, pero antes quiero aprovechar este espacio para informar a las y los concejales y a las y los vecinos que nos siguen desde las redes sociales que, haciendo uso de estas facultades ya mencionadas anteriormente, esta semana estaré enviando al Congreso de la Ciudad de México una propuesta que adiciona el artículo 159 bis del Código Penal para el Distrito Federal con el objetivo de sancionar e inhibir la venta ilegal de alcohol en las denominadas chelerías o en los establecimientos mercantiles que vendan de manera ilegal alcohol. Nuestro gobierno va, ve esta problemática no sólo como un tema de inseguridad, lo más preocupante es que con la venta ilegal de alcohol la niñez y la juventud tiene acceso a estas bebidas que ponen en riesgo su salud y su futuro al caer en una adicción. Según los datos de la Encuesta de Salud Pública y Nutrición 2022, la Ciudad de México tiene una tasa de ingesta de bebidas embriagantes superior a la media edad nacional. Fíjense este número, 78.8 por ciento en los hombres y 52.7 en las mujeres mayores de 18 años que lo consumen. La media en el país es de 72 y 48 respectivamente. Son cifras realmente preocupantes. Esta misma encuesta revela que los jóvenes comienzan a beber a edades más tempranas. Ya está ahí en la encuesta y es una realidad la que estamos viviendo. Aquí en Coyoacán, con los negocios ilegales, el alcohol es cada vez más accesible en las calles de toda nuestra demarcación. El 63 por ciento de los coyocanenses de 18 años o más presenció o escuchó sobre consumo de alcohol cerca de su casa. Esto de acuerdo a la última encuesta nacional de seguridad pública urbana en su del INEGI de enero del presente año. Además de los dispositivos que realizamos continuamente en las colonias de la alcaldía para combatir y erradicar la venta ilegal de bebidas embriagantes, he decidido llevar al Congreso de la Ciudad de México una propuesta de legislación sobre el tema de las chelerías para que ésta se practique y se castigue con penas severas a quienes realicen esta actividad ilícita. Y lo piensen dos veces antes de prender un negocio ilegal, no sólo en Coyoacán, en cualquier parte de la Ciudad de México. Creo que la importancia de combinar los dispositivos permanentes junto con la oferta de acceso a espacios deportivos y recreativos para los jóvenes, tanto como para hombres y mujeres, en esta alcaldía está siendo cada mes más efectiva. Déjenme comentarles que, por supuesto, en este artículo que estamos adicionando, el 159bis, estamos poniendo penas que van desde los tres meses hasta los tres años, pero también se duplica la pena si le venden a un menor de edad. ¿Qué va a pasar? Lo van a pensar dos veces, pero si nosotros vemos un negocio ilegal, ya tenemos dientes, y aquella persona que le dé a un joven o a un niño de beber, pues su pena va a ser castigada, y de esa manera nos vamos a ayudar las autoridades para que no exista este tipo de negocios ilegales en las calles. Por eso nosotros exhortamos a todas y a todos los concejales que se encuentran aquí presentes, pero también a las y los diputados del Congreso que nos acompañen en esta iniciativa que es noble. Esta iniciativa que le va a traer al país un futuro más cierto, un futuro mejor. Imagínense, los próximos que nos van a gobernar, los próximos artistas, los próximos deportistas, los próximos dramaturgos, no vamos a tener, porque van a estar incluidos en esta estadística, en esta encuesta. Si estamos hablando del 80 por ciento de los hombres que beben alcohol, solamente un 20 por ciento no lo hacen. Por eso no tenemos tantos futbolistas jugando en Europa. Por eso ya no hay dramaturgos en la calle, por eso ya no hay poetas. Y nosotros, nuestra obligación es asegurar, como decía Winston Churchill, y lo comento en cada momento, las próximas generaciones y no las próximas elecciones. Si ustedes se dan cuenta, esta iniciativa no tiene ningún tinte político y le va a ayudar a cualquier alcalde emanado de cualquier fuerza política a que pueda erradicar esta plaga que nosotros tenemos en la calle. por eso la estaré enviando y pues espero contar con su apoyo. Gracias. Muchas gracias, alcalde, presidente. En términos del artículo 44, ¿algún concejal tiene comentarios al respecto? Adelante, concejal. Pablo Ortiz, hasta por dos minutos. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que felicito esta intención de propuesta, porque sí se está convirtiendo en un problema incluso de salud pública. Aquí nada más como una sugerencia de forma respetuosa es que la propuesta de sanción se elevara porque a tres años tienen derecho a fianza y se presta para otro tipo de situaciones. Creo que argumentando el tema también de salud pública se incrementara a la vida de seis años para que ya pensaran ellos el problema. porque sí es un es un problema que además que rebasa el tema social y alcanza el tema de salud pública. Muy bien. Listo. Lo tomamos en cuenta concejal. Muchas gracias, concejal. Pablo Ortiz tiene el uso de la voz. Hasta por dos minutos la concejala a Fabiola del Carmen Ovando Luna. Gracias. Buen día. Pues nada más sumarme a la propuesta con muchísimo gusto acompañaremos alcalde. Muchísimas gracias por preocuparte por las siguientes generaciones que para todos son muy importantes y pues a los que somos padres de verdad yo creo que además de nosotros muchos más se van a sumar. Gracias por la propuesta, alcalde. Muchas gracias, concejal. La febrera del Carmen Ovando Luna. ¿Algun otro comentario al respecto? Vamos a sacar a la Aranza Sánchez. Adelante. Muchas gracias, secretario. De igual forma, acompañar al alcalde en esta propuesta de iniciativa. Comentarle que como joven evidentemente uno siempre busca la distracción y este tipo de lugares pero creo que es bastante importante porque también soy vecina de Coyoacán y cerca de su domicilio en mi casa hay muchas y la verdad es que no solamente es un problema así de salud pública pero también es un tema hasta de convivencia vecinal. Entonces, acompañarlo y felicitarlo por esta iniciativa y créanme que de mi parte estaré muy presente en los trabajos que se realizan. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias también concejal Arantza Sánchez Cue ¿Algún otro comentario? Al no haber más comentarios al respecto el asunto se encuentra concluido y por desahogado alcalde presidente. El siguiente asunto general también de su parte alcalde por el que informa la suspensión temporal de las sesiones del consejo de alcaldía en virtud de haber solicitado licencia al Congreso de la Ciudad de México para ausentarse de su cargo. Tiene usted el uso de la bosta por cinco minutos. Adelante. Gracias. Quiero informar a las y los concejales la suspensión temporal de las sesiones de consejo. Lo anterior en virtud con fundamento en los artículos 53 apartado A numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. He solicitado de manera formal y respetuosa licencia al Congreso Capitalino por un periodo de 59 días naturales, es decir, durante el periodo comprendido del 31 de marzo al 21 de mayo. Esto con la finalidad de participar en el próximo proceso electoral, aun cuando la ley me permite ser alcalde y hacer campaña, he decidido actuar con mucha responsabilidad y separarme temporalmente del cargo. Al ser la licencia solicitada por un periodo mayor de 15 días, el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala que en estos casos el titular de la unidad administrativa de gobierno se encargará del despacho de los asuntos de la administración pública en la demarcación territorial por un tiempo que dure dicha ausencia, siendo el licenciado Roberto Sánchez Lazo Pérez titular de esta dirección general de gobierno y asuntos jurídicos de esta alcaldía quien ejercerá la presente atribución al atenderlo dispuesto por el artículo 36 del reglamento interior del consejo de la alcaldía de Coyoacán que señala sólo serán válidas las sesiones con la asistencia de la mayoría siempre que los integrantes del consejo así como la presencia del alcalde que sea quien lo presida resulta indiscutible que las sesiones ordinarias de este colegiado únicamente podrán llevarse a cabo al ser validadas con la presencia de todos ustedes y por supuesto del titular de la alcaldía y al no ser así porque este servidor público el de la voz no funge como presidente del consejo hasta el momento de regresar de la licencia pues por ende se suspendería temporalmente el consejo esto es por impedimento legal que se procede a la suspensión temporal como se los decía de las sesiones del consejo ante la ausencia de la figura del alcalde de Coyoacán como presidente del mismo les agradezco mucho les quiero comentar a las y los vecinos de Coyoacán que durante toda esta administración no hemos faltado a ninguna sesión del consejo y no nada más estoy hablando del alcalde estoy hablando de todas las concejalas y concejales que están aquí presentes lo cual agradezco mucho su trabajo con tu fiasmo por supuesto que las diferencias es natural y es normal pero siempre hemos tenido respeto hacia todos nosotros y lo seguiremos haciendo así durante pues esta sesión que es prácticamente de manera momentánea la última de manera momentánea porque después de mi licencia por supuesto que es lo que quiero decir regresaré al consejo en otro periodo para terminar el periodo el periodo actual ok bien pues muchísimas gracias que Dios los bendiga que Dios bendiga Coyoacán muchas gracias muchas gracias alcalde algún comentario a este respecto por parte de los concejales concejal Arantza Sánchez Cue por hasta por dos minutos muchas gracias alcalde pues solamente desearle todo el éxito y reconocer todo el trabajo que ha llegado a hacer en este en este primer periodo porque seguramente va a haber un segundo a lo mejor no es correcto lo que estoy diciendo pero créame que que ha hecho un buen trabajo y la ciudadanía lo sabe muchísimas gracias gracias algún otro comentario a este respecto por parte de los concejales no va a haber comentarios mayores el asunto se encuentra por concluido y totalmente desahogado alcalde presidente porque hay dos asuntos generales todavía pendientes de esta secretaría para informar el procedimiento que deberán realizar los integrantes de este consejo que dicen ausentarse para participar como candidatos de elección popular en el proceso electoral 2024 me voy a permitir leer los dispositivos legales que son atingentes para estas circunstancias del caso la ley orgánica de alcaldías de la ciudad de méxico señala en su artículo 68 que las faltas de los concejales no se cubrirán cuando no excedan de 60 días naturales y hay el número suficiente de miembros que marca esta ley para que los actos del consejo tengan validez cuando no hay ese número o las faltas excedían el plazo indicado se llamará al suplente respectivo cuando la falta se extienda más allá de los 60 días naturales se convertirá en definitiva el artículo 69 por su parte menciona que para cubrir las faltas definitivas de las personas que integran el consejo serán llamados los suplentes respectivos y en los casos en que la o el suplente no asume el cargo la vacante será cubierta por la o el concejal de la fórmula siguiente a registrar en la planilla la o el concejal propietario podrá asumir nuevamente sus funciones en el momento que haya cesado el motivo de su suplencia siempre y cuando no existe impedimento legal alguno el artículo 70 por su parte menciona que las solicitudes de licencia que presenten las y los concejales serán por escrito ante la Secretaría Técnica para el trámite correspondiente en todos los casos las licencias deberán precisar su duración por otra parte el reglamento interior del consejo de la alcaldía hablando de las suplencias vacantes y licencias del consejo menciona en su artículo 58 que la suplencia procede cuando el concejal propietario uno no acuda a tomar posesión del cargo entre los términos legales establecidos dos notifique por escrito su intención de pedir licencia al pleno del consejo y tres cuando las faltas se extiendan por más allá de los 60 días naturales cuatro desempeñe una comisión o empleo del gobierno de la Ciudad de México en alguna otra alcaldía sin la notificación previa del consejo con excepción de las actividades que desempeñen en instituciones y asociaciones docentes científicas culturales de investigación altruistas y o políticas que no se contrapongan con sus obligaciones como concejales cinco fallezca o padezca una enfermedad que provoca una incapacidad física o mental que le impide el desempeño del cargo seis tenga imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente y el segundo párrafo menciona que en cualquiera de los casos anteriores se llamará al suplente del concejal para que rinda la protesta de ley quiero hacerles un comentario a este respecto porque existe un conflicto legal entre el reglamento interior y la ley orgánica de alcaldías en virtud de que como se menciona en el primer párrafo del artículo 68 de la ley orgánica las faltas de los concejales no se cubrirán cuando no excedan de 60 días naturales y hay el número de suficiente número suficiente de miembros que marca la ley para que los actos del consejo tengan validez se contrapone con este último párrafo del reglamento que señala que en cualquiera de los casos anteriores se llamaría al suplente del concejal para que rinda la protesta de ley es decir cuando se notifique por escrito su intención de pedir licencia al pleno del consejo como es uno de los supuestos que señala el reglamento atendiendo a la jerarquía de las leyes que norman nuestro orden legal en esta nación y que se encuentra contemplado esto supuesto en el artículo 136 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos así como en diversas interpretaciones que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación es atendible el texto que señala la ley orgánica de las alcaldías sobre lo que señala el reglamento interior y en este contexto en caso de que ustedes pidan licencia por un periodo de hasta 60 días evidentemente no se cubrirían con sus suplentes dichas ausencias ¿no? atendiendo a la ley orgánica y no así al reglamento quiero que esto quede muy claro en caso de que ustedes vayan a tomar esta decisión ahora bien hace algunos días se realizó se realizó un escrito de consulta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a propósito precisamente de la licencia que pidió el alcalde de Coyoacán y que precisamente hago un paréntesis está enlistado en el orden del día de hoy de la sesión de hoy en el Congreso de la Ciudad de México dicha solicitud para seguramente se otorgue el mismo día de hoy o tal vez a más tardar en la siguiente semana ¿no? Cerrando el paréntesis con esta consulta que se realizó y la respuesta que a propósito rindió el Instituto Electoral se emitió la resolución del 16 de febrero de 2024 donde les voy a mencionar lo más relevante de ella porque esta resolución o lo que menciona esta resolución también es atingente a ustedes porque habla de los representantes de elección popular de manera consecutiva Grosso modo Ahora bien para la elección consecutiva el artículo 49 párrafo segundo de los filiamientos de postulación prevé que quienes tengan interés en participar en postularse para una elección consecutiva podrán continuar en el desempeño de su cargo evitando durante el desarrollo de sus actividades pronunciar expresiones proselitistas propuestas de campaña o campaña así como llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura o candidatura de igual forma se abstendrán en sus respectivas precampañas y campañas de utilizar recursos materiales y humanos que en su carácter de servidores públicos les sean asignados o bien que ejerzan o colaboren en el servicio público Asimismo las personas servidoras públicas que busquen postularse para la elección consecutiva en sus cargos deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electas en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos esta carta seguramente a aquellos que ya se registraron para aspirar a la elección consecutiva ya les fue requerida por la autoridad electoral correspondiente en tales condiciones para el caso de las personas servidoras públicas que pretendan contender para elección consecutiva al cargo de titular de alcaldía no no le será exigible el requisito de separación del cargo en virtud de que el mando medio o superior corresponda a los funcionarios que disponen de poder jerárquico o capacidad de mando respecto a empleados y funcionarios inferiores tal y como se prevé en el artículo 21 fracción cuarta del código que a la letra señala y esto habla particularmente de las funciones del alcalde más bien de los requisitos para ser alcalde o alcaldesa y que señala cuarto no ser legislador o legisladora del congreso de la unión magistrada magistrado pues consejero o consejero de la caudicatura no ejercer mando medio superior en la administración pública federal o local de las alcaldías militar o miembro de las fuerzas de seguridad ciudadana de la ciudad a menos que se separen de sus respectivos cargos por lo menos con 60 días antes de la elección asimismo de conformidad con lo señalado en dicho artículo de los lineamientos de postulación las personas servidoras públicas que busquen postularse para la para la elección consecutiva en sus cargos deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electas en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos como ya se dijo en conclusión en conclusión todos aquellos concejales que decidan participar o que hayan decidido participar en la elección o registrarse para una elección consecutiva y ojo voy a poner aquí el dedo en el redón elección consecutiva el acuerdo no señala si es elección consecutiva en el mismo cargo o elección consecutiva de un cargo hacia otro es decir si ustedes aspiran para ser de ser concejales a ser diputados o de ser concejales o algún otro cargo de elección popular o de ser concejales a repetir en el mismo cargo ¿no? únicamente se refiere a elección consecutiva entonces atendiendo a este principio el acuerdo señala que no es necesario que se separen de sus cargos para estos efectos ahora bien si ustedes desearan hacerlo entonces esta secretaría pues estaría recibiendo precisamente sus solicitudes tal y como señala la ley orgánica de alcaldías que ya mencioné donde me especificen el periodo por el cual se ausentan evidentemente también necesito que me especificen para qué cargos están registrados ajá y pues básicamente eso y que esta solicitud se me sea ingresada antes evidentemente del inicio de las campañas electorales locales que es a finales de este mes en pocas palabras previo al jueves santo se los agradecería mucho porque el jueves y viernes es día inhabil y hay expansión de términos en esta alcaldía entonces ahora sí que esperaré sus solicitudes a este respecto cualquier otra duda que ustedes tengan por este tema ya sea para pedir licencia o no hacerlo con base en la interpretación que hizo el instituto pues todas sus órdenes también en la secretaría técnica por si quieren aún todavía reflexionarlo más adelante muchas gracias por su atención y estoy atento a sus dudas y comentarios ¿tienen algún comentario al respecto? ¿no? perfecto en ese orden de ideas entonces este tema está por desahogado y concluido alcalde presidente y por último también a cargo de la secretaría técnica el último tema del orden del día por el que se comunica el informe trimestral de avance del sistema unificado de atención ciudadana en la alcaldía de Coyoacán y pues bueno la secretaría técnica en este caso procederá a distribuir entre los integrantes de este consejo dicho informe para su evaluación su consulta y sus comentarios posteriores muchas gracias alcalde presidente le informo que se han agotado los asuntos en cartera bien secretario siendo las 10 las 10 horas con 24 minutos último récord del martes 14 de marzo de 2024 el mes más bonito del año después de diciembre por supuesto se dan por por concluidos los trabajos correspondientes a la presente sesión y se convoca a la siguiente reunión ordinaria en la fecha y hora que señale el documento respectivo mismo que se las hará llegar con muchísima oportunidad secretario la siguiente convocatoria una vez que se ha informado precisamente la suspensión de las de las sesiones de manera temporal será para la sesión del mes ordinaria correspondiente al mes de junio shafta de la victorias temporadas manos